Con todos ustedes, Lofi Ramírez No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal En un pueblo no hay peor pecado que no seguir a la bandera Y cuando es la fiesta provincial, yo me quedo en la cama igual Y es que la música militar, nunca me supo levantar Yo no creo haga algún daño, queriendo vivir fuera del rebaño Y no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos Y es natural cuando corriendo va un ladrón Y a la casa va un ricachón Sangadilla como el señor Y anulado el perseguidor Eso sí que será una lata Siempre tengo yo que meter la pata Ey, estamos metiendo la pata La pata entra o la pata se saca Igual nosotros tenemos alpargata Desde Formosa piñando, hola piñata Igual tenemos el rap por todas partes pa' entrar al track Estamos con Derramire y Checa haciendo que el reloj tire O que se impiden las musas Desde arriba me hablan como de medusa Quieren tener este estilo que tengo También rapejar con este estilo que se involucra De forma buena, para todos los pibes Y también pa' todas las nenas Que quieren escuchar un poco de music Y para que se despegue su problema Yo me lo saco Cada vez que tengo algo malo en un rato Estoy rapeando como lavando los platos Teniendo frutal como el polaco Aunque no canto cumbia Yo estoy por otra parte como el polacito Dando rap, rimando a cada ratito Siguiendo el folclore y también lo grito No hace falta saber latín Para saber cuál será mi fin Y en el pueblo se puede oír Muerte, muerte al villano vil No hace falta ser ningún día Para hacerme así No va a romar el camino mío No a la gente no gusta que Uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que Uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que Uno tenga su propia fe O a la gente no gusta que uno tenga su propia fe O a la gente no gusta que uno tenga su propia fe